En la noche del 26 de noviembre de 2019, durante el estallido social, salió de su casa en San Bernardo para ir a tomar su turno de noche en una fábrica de caroces. Cuando esperaban un paralelo de transporte público, un carabinero situado a 50 metros de distancia lanzó una bomba lacrimógena que le impactó en el rostro. ¡Abrea! ¡Abrea! Voy dando la vuelta. Te quedas, manténlo con nadie. ¡Me he ido para la 20! ¡Abrea! 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 ¡Otra más! Estos flamencos no te roban. ¡Abrea! ¡Abrea! Al recibir el disparo, cayó al suelo y perdió el conocimiento. ¡Abrea! 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 Las fuerzas policiales siguieron lanzando gafes crimógenos y luego se fueron sin prestar la asistencia médica a pesar de que al menos dos carabineros vieron que una persona había caído de vida. ¡Abrea! Fue llevado a un hospital por vecinos. Como consecuencia del impacto, sus dos globos oculares estallaron. Sufrió un traumatismo craneano-encefálico. Tuvo fracturas de huesos, de cara, cráneo. Lo que la dejó ciega es el sentido de olfato y de búlcula. Jamás me van a devolver mis ojos. Después de eso, se me propone por nuestra gente ser el postular a este cargo de senadora. Y decidí hacerlo. La motivación es que quería que hubiese justicia en este país. Y no solamente de lo que me ocurrió a mí, sino que para todas las personas que fueron violentadas en sus derechos en Chile.